... Bueno, vamos ya camino de la tercera hora y tenemos a Germán Terch, a Ana Samboal, a Fernando Lázaro en la tertulia. Anda, que no hay cosas que comentar con todo lo que está pasando. Aparte de la sentencia prostitucional del Constitucional, que es una vergüenza. Pero luego tenemos que hablar lo que está pasando en interior, todo. Y encima, naturalmente, Febrerillo el Loco, para amenizar la situación, pues vuelve a traernos una ola de frío. Bajan las temperaturas en toda España. Va a seguir lloviendo y nevando, pero ya más. Está nevando en la Sierra de Madrid, nebusqueando. Esta noche ya empezará a nevar. Y a partir de mañana, pues va a haber frío, a partir de esta noche ya, en toda España. Las temperaturas bajan entre 4 y 8 grados en general y mañana van a bajar más. O sea que, prepárense. Ahora hay 6 grados, ya digo, nos vamos a unos 10, 11 grados. Estábamos a 15 estos días atrás. La máxima, pues 21 grados, Santa Cruz de Tenerife, Huelva y Málaga. Y la mínima, un clásico, Ávila, 4 bajo 0. Bien, vamos con Sara Sanz y Vanessa Vallecillo a repasar lo que después, como les decía, comentaremos en la tertulia. Lo primero, el fallo, nunca mejor dicho, del Constitucional. Ahora, el Constitucional ha hecho una chapuza infecta. Dice, es que Bert había hecho una chapuza. Nada al lado de la chapuza del Constitucional. ¿Qué ha hecho el Constitucional? Como el gobierno le está encomendando que lleve la lucha contra el golpe de Estado porque no quiere, porque Mariano no se quiere manchar, porque Soraya no se quiere mojar. Soraya sí va a hacerse una foto con el rey. En el Boba, ay, el Congreso lo va a eso. Bueno, a eso sí va. A eso sí va. Pero, por supuesto, a plantar cara al separatismo a eso no va. A cerrar TV3 no va. O sea, a eso no va. El gobierno no va a nada. El gobierno no gobierna. Y quiere que gobierne el Constitucional. Constitucional que no son jueces. Los jueces son los del Supremo. También, puestos por los partidos políticos. Independencia a la hora de comer, que no de cenar. Dice, bueno, habrá gente buena, sí, habrá gente buena, pero al final obedecen a la ganadería que los pone. Pero es que en el Constitucional ni siquiera eso. ¿Y cuál es la función del Constitucional? Nadie lo sabe. Excepto una acreditada, desde que se creó, que es la de prostituirse, por eso se le llama popularmente prostitucional, por presiones del poder político. Y yo recordaba tres casos que es para cerrar el Constitucional. El Constitucional no tiene que existir. Tiene que ser una sala de garantías constitucionales dentro del Tribunal Supremo. En España solo puede haber un Tribunal Supremo compuesto por jueces independientes. Nada más. Un Tribunal Supremo. Una instancia judicial. Ya está. Y luego apelación a Estrasburgo si te pisan los callos. Ya está. ¿Qué es eso del Constitucional? El Constitucional ha actuado prostitucionalmente en la sentencia de Rumasa. Declarando legal una ley hecha después de la expropiación. La ley de la expropiación de Rumasa hecha después de la expropiación. ¡Tócate! Bueno, pues la declararon legal por presiones de Juan Carlos y de Felipe González. Porque acaba de ganar el PSOE con 10 millones de votos y entonces no le podemos llevar la contraria a la opinión pública. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Aplaudir al poder político. Ahí empezó el prostitucional. El segundo gran fiasco que prolongó ayer, la infame, el infame papelucho, dice que son 57 folios, serán de papel higiénico. ¡Qué vergüenza! El Constitucional. Fue la ley del catalán. En la ley del catalán hicieron una chapuza repugnante a las órdenes de González y de Puyol. Felipe haciendo de charnego paseante y Puyol haciendo de lo que es. Un racista redomado que, por supuesto, desprecia a los andalusos. Y entonces, ¿qué hicieron? Dijeron que había que garantizar que, claro, el español, como dice la Constitución, tontadas, que dice la Constitución. Fíjense que el español es la lengua oficial del Estado. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Hombre, el derecho a usarla, lo primero, es poder educar a tus hijos en español. Es el uso básico y elemental, poder transmitir tu lengua a tus hijos. Pues no, señor. No, señor. ¿Por qué? Porque Puyol no quiere. Y como Puyol no quiere y el prostitucional estaba prostituido, pues entonces, ¿qué hizo? Dice, bueno, hay que garantizarlo. Pero de esto se va a encargar la generalidad. La zorra a guardar gallinas. Al lobo le encargan el cuidado de la oveja. Pues imagínate cómo está la oveja. Y eso no lo sabía el Constitucional. Claro que lo sabía. Lo sabía, pero son unos vendidos y unos canallas. Y además no tiene ninguna función el régimen español. Si hay un tribunal, es el tribunal supremo. Y además se ha acreditado que no tiene ninguna función. Bueno. Y la más gorda. Bueno, luego, ¿qué pasa? Dentro del Constitucional hay gente decente, y gente eminente, y gente brillante. Sobre todo puesto por el PP, pero incluso algunos por el PSOE. Los nacionalistas en general son militantes basura. Pero, ¿qué han hecho? Han hecho sentencias para parchear la infamia de la ley del catalán. ¿Qué es infame? ¿Qué es anticonstitucional de Cabo Arrago? Es una porquería. Es para meterlos en la cárcel. Porque de ahí viene mucho sufrimiento de millones de españoles en Cataluña, y lo que está pasando en Valencia y en Baleares. Que esa doctrina infame, corrupta, del Constitucional, en la ley del catalán, la han querido parchear. ¿Cómo? Con sentencias del Constitucional que enmendaban la fechoría, porque ya digo que hay gente decente, y sentencias del Supremo que querían enmendar la fechoría del Constitucional en lo que podían. Pero la última del Supremo fue una gansada monumental, propio del que se pone a hacer zapatos y no sabe lo que es una suela. ¿Qué fue lo de sacar el 25%? ¿Por qué el 25%? Yo quiero que alguien del Supremo, si tiene valor, venga aquí y explique por qué es el 25%, y no el 15% o el 95%. A ver, que me expliquen a mí por qué una lengua vehicular tiene que tener al menos el 25%. El 25% las narices, es toda, toda. El tramo educativo se lleva en una lengua vehicular. Punto. ¿Qué es lo que ya sucedió en el País Vasco hasta que hace un año, con la complacencia de Mariano Rajoy de la nada, se han cargado? En el País Vasco había tres líneas educativas, y no pasaba nada, nos hundía el mundo. No se diferenciaban los niños, todos les tenían miedo a la ETA. ¿Y cómo eran esas líneas? Una en euskera, otra en español, y la otra al 50%, que no cogía nadie. ¿Por qué? Pues porque lo útil es escolarizarte en tu lengua materna. Que en el caso del País Vasco, el 85% es el español desde toda la vida. Bien. El otro, el 15%. Y bajando. Solución, vamos a quitar la línea en español, pero cuando funcionaba, funcionaba muy bien. Esa es la que tiene que haber en todas las comunidades bilingües. Tiene que haber una línea segura, asegurada, en la que el 100% de las asignaturas se den como lengua vehicular en español, excepto la segunda o tercera lengua, que habrá dos lenguas supongo, la de la comunidad autónoma, y eventualmente el inglés, o el francés, el alemán, el chino, o el urdu, lo que les parezca. La verdad es que con el español, el inglés, y si acaso, alguna lengua regional, ya van que se matan los niños, ¿eh? Es más, algún profesor, si aprende español, perfecto. Pero, ¿por qué dice el supremo que el 25%? Porque no se atreve a decir lo que tiene que decir, y porque son medio analfabetos, pero ¿qué saben de filología? Pues lo mismo que sé yo de derecho romano, nada. Hombre, algo yo sé de derecho romano, desde luego, más que ellos de educación, seguro. Pero lo hacen por cobardía, porque saben que están en pecado, y entonces intentan poner un parchecillo. Y dice, hombre, al menos el 25%, ¿por qué al menos? O es lengua vehicular, o no es lengua vehicular. Esto no es un prorrateo. O se tiene un derecho y se ejerce, o no se tiene un derecho. Los separatistas han quitado ese derecho. Lo que tiene la obligación el gobierno y el sistema judicial español, que vive de eso, y vive muy bien, porque los sueldos del prostitucional son realmente, en fin, de aupa, lo que tiene que hacer es garantizar ese derecho, pero no con casillitas, no pidiendo, por favor, poder estudiar en español, garantizando que hay una escuela donde se estudia en español. Si van muchos, como si van pocos. La escuela está abierta siempre. ¿Dónde? En toda España. No hay para todos. Que no hay para todos, se quita de las televisiones. Pero además, con centros comarcales, sitios tan poblados como el País Vasco, en País Vasco, era igual, si tú no podías acceder a esa línea en euskera o en español, no pasaba nada porque estaba a 20 kilómetros y ibas en 10 minutos. Cataluña es igual, es un sitio muy poblado, las poblaciones están muy cerca. Y si no, pues un centro comarcal que está a media hora, tampoco pasa nada. No se hace porque no se ha querido y porque los jueces no se han atrevido, porque están corrompidos hasta el tuétano, porque los gobiernos de Madrid han estado corrompidos hasta el tuétano. Todo para conseguir el voto maldito de los separatistas catalanes y vascos. Y esta es la historia trágica y por eso España está en la crisis que está. Pero Bert y Gomendio hicieron una chapuza. Vamos a ver, más chapuza es este papelajo. Chapuza es darle dinero a una familia. Fíjense si es chapuza. La multimillonaria Gomendio y el zangolotino de Bert, que es que es una cosa que da vergüenza verlos. Enseguida vieron, se la aspiraron, están con dos sueldazos viviendo sus amores en París. Amores ya de ceniza más que de primavera. Pero en fin. 60 familias. 60. A 60 les concedieron después de que 320 lo pidieron. Y tenías que presentar ahí, qué sé yo, certificado de pureza de sangre. O sea, una basura. Una basura. Pero bueno, al menos era un parche. Digamos que salvaban su miserable conciencia. Que ya que no había centros públicos, centros privados, donde algo de español se enseña, pues que, en fin. Pues se lo han cargado, dice, que invade competencias de la generalidad. Aquí, lo que ha invadido competencias de cárcel es el constitucional legalizando a la ETA. Que esa es la tercera hazaña prostitucional. Ahí sí que invadió las competencias del Supremo. El Supremo en sentencia firme, y tiene, y esa sentencia está firme, y tiene, y cuando tengamos gobierno en España hay que recuperarla. Ahora no tenemos gobierno. Ni gobierno, ni gobierna, ni nada. Tenemos una basura. Pero hay una sentencia firme, ilegalizando todas las fachadas legales de la ETA. Todas las fachadas electorales, todos los tinglados, con un respaldo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero, por supuesto, toda fachada de un grupo terrorista tiene que ser ilegalizada para las elecciones, para conseguir dinero y para lo que sea. Todo. Y que hace el prostitucional a las órdenes de Zapatero, prostituyendo su función, va y legaliza a la ETA. Y el Supremo decide procesar al constitucional. Es que empezó, ese proceso empezó. Era tan evidente que fueron a por ellos. Pero al final los políticos, como todos los políticos, los nombran a los dos, a los del Supremo Constitucional, templaron guaitas y cesaron las actuaciones judiciales. Tenían que haber ido a la cárcel. Pero todos, como les gusta a ellos, por unanimidad. En lo de la ETA no hubo unanimidad. Hubo suficientes amigos de Zapatero y del separatismo para legalizar a la ETA. Eso es invadir competencias. Dice que es que además no le daban tiempo a alegaciones. ¿A qué? ¿A qué? O sea, está España con un golpe de Estado perpetuado por la Generalía de Cataluña. Y nos vienen ustedes, señores del papelajo, nos vienen ustedes a decir que no se ha alegado lo suficiente. O sea, pero ¿ustedes en qué mundo viven? En el mundo del chollazo político, claro. No tienen decoro, no tienen vergüenza y no tienen dignidad. Es decir, es verdad, Bert es un chapucero. Y Gomendio, chapucero bis. Pero ustedes son chapucero tris. Son una vergüenza. Ustedes ni han garantizado los derechos de los españoles. O no están ustedes para garantizar los derechos de los españoles. Sí. ¿Se respetan en Cataluña? No. ¿Qué hace esta sentencia? ¿Lo favorece? No. ¿Lo perjudica? Sí. Pues esos son ustedes. Es que la ley, ¿qué ley? La que se pasan ustedes por el forro de las competencias, ¿no? La que ilegalizaba la ETA. La legalizar la inmersión lingüística. La expropiación de Rumasa. O sea, ustedes las competencias cuando les compete. Es decir, cuando les conviene. Anda y que les den, hombre. Pero están los tontos del gobierno. Ustedes se creen que con tanto abogaducho del Estado, una época en que ser abogado del Estado era importante. Ahora que a ver esas horas de esta patulea y de anda que los, los, de ver, dan los títulos en todo a cien. O sea, los dan los chinos sin examen. O sea, que no se han enterado de que estaba esta sentencia en mitad de todo el follón político. Que no se habían enterado con la gente que tienen ellos en el Constitucional, que no les habían dicho que les sacaban esta puñalada. Pues no les habían dicho nada. Y esta es la lista. Soraya. Que va al mobile. Al mobile. A ver, más te valía tener un fijo. En vez de un móvil, un fijo. Y enterarte de algo. Si es que no se quiere enterar, ella está para la foto. Y el Méndez de Humo ayer. El ridículo más absoluto. No se enteraba de nada. Se quedó sorprendido, perplejo, que es un Estado natural. Fatuo, pero perplejo. No se enteran. O sea, nombran a los magistrados. Ellos, más de la mitad del Constitucional, han nombrado ellos. Y no les avisan. Y verdad, en fin, nos ha mirado Jonqueras. La sentencia del Tribunal Constitucional tumba por unanimidad la ley BERT que pagaba parte del colegio privado a aquellas familias que no podían matricular a sus hijos en español. Los jueces entienden que el gobierno invade las competencias de la generalidad. El Ejecutivo no esperaba el fallo del Constitucional, y mucho menos ahora, con el debate sobre la enseñanza del español en Cataluña. Lo reconocía el ministro Méndez de Vigo en el Senado, donde mantenía un breve encuentro con Javier García Albiol. No esperábamos que el Tribunal Constitucional se pronunciara hoy. También lo tendremos que llevar a nuestros estudios, a nuestras reflexiones. Y ha aparecido este nuevo elemento que puede condicionar decisiones futuras. Pero si no, si la decisión es no hacer nada, hombre. ¿Qué han hecho con cuatro años de mayoría absoluta? Nada. ¿Qué han hecho con dos años de mayoría relativa? Nada. ¿Qué han hecho con el 155? Nada. Nada, nada en absoluto. Bueno, sí, premiar. Ayer condecoraron a seis mozos golpistas. Eso es lo que hacen. Ah, y por cierto, ya se han cargado la equiparación salarial, luego lo comentaremos. O sea, hay dinero, como verán, para la señora Topor, para la señora del Pico Monte, para la noia del Belga, la legítima del del Artadi. O sea, para eso hay dinero. Seis mil euros por programa. Pero no se le puede equiparar el sueldo a un Guardia Civil, que protege a los españoles, y en cambio se le mantiene el sueldazo a los pistoleros del golpe de Estado catalán. Hay que echarle valor, ¿eh? Pues le echan. Pero la cosa continúa. Para las asociaciones que defienden el uso del español como convivencia cívica catalana de Francisco Caja, estamos ante una nueva tomadura de pelo. Creen que el gobierno no tiene interés en acabar con la inversión lingüística, pese a que el 75% de los catalanes desea una escuela trilingüe, frente al 8,8% que la quiere exclusivamente en catalán. Las conclusiones de esta alta demanda y la escasa oferta las explicaba Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña, en Esla Tarde de Díter. El poner un colegio en cada municipio es segregar por lengua. Eso incumple la ley, incumple la sentencia y, desde luego, no puede ser la convivencia. Y luego hay otra cosa más importante. Y si ocurre que hay mucha más demanda que seguramente la habría en muchos municipios de padres que quieran llevar a sus hijos a un colegio bilingüe. Y no hay oferta. Bueno, pero si estamos en lo de siempre, lo que tiene que hacer... Ayer lo dijo Albert Rivera y no aparece prácticamente en la prensa. Tiene que concretarlo en un programa, y es la mayoría absoluta en España. O sea, garantizar la enseñanza en español en toda España. A lo mejor no se puede hacer en un año ni en dos. Pero basta con recuperar que los sindicatos de profesores nacionalistas se oponen, hombre, con la de paro que hay en el profesorado en toda España. Con lo a gusto que irían a Tabarnia a dar clases los profesores andaluces en paro. Lo encantados que estarían de ir a la Peña Fosforito de Cornella y vean que el mejor flamenco de España se escucha en Cornella. Pero vamos, ya ahora, ahí en Granada, echando... Yo quiero ir a la Peña Fosforito. Es que además es verdad, la Peña Fosforito de Cornella es el centro cívico, cultural y político más importante de la Cataluña no catalana. Bueno, catalana, pero no acatalanada, no acharnegada. Bueno, pues claro que se puede hacer. Naturalmente que se puede hacer. O sea, toda la vida de Dios, hasta que las malditas autonomías se nos han comido por todas partes, toda la vida de Dios, el catedrático era catedrático de segunda enseñanza en toda España. Y tenía que tener valor para poder dar clase en toda España, valor y competencia, y enfrentarse en oposiciones a cualquiera de cualquier sitio de España. Y te tocaba donde te tocaba. Y después de años de experiencia en un sitio o en otro, pues llegabas al final, pues si podías, a tu tierra, o a Madrid, o lo que sea. Pero naturalmente las... Yo todavía tuve las oposiciones sean nacionales. Luego ya solo autonómicas, después solo locales, y pronto solo sindicales. ¿Pues esto qué es? Entonces, ¿para qué estudiamos? Claro, el conocimiento del medio, la berza de la esquina, el semáforo de Sisebuto, cosas así. Es que son las autonomías el cáncer de España. Son las autonomías, por eso hay que recuperar, el Estado tiene que recuperar, pero ya las competencias en seguridad, en educación y en sanidad. Y no hay otra solución. Porque ese proceso de destrucción de España está en marcha en Cataluña, en Valencia, en Baleares, en Navarra, en el País Vasco, y en cuanto se dé la vuelta el PP en Galicia, que ha creado las condiciones para lo mismo, y en Canarias. Y es un problema de las autonomías, que generan, por definición, estados enfrentados, porque viven de eso, viven de quejarse, de pelearse con el vecino, de marcar la diferencia. Que son así, es que se crearon así, es que están mal hechas. Pero, en fin, lo de ayer, lo de ayer es una verdadera humillación para la Guardia Civil y para la Policía Nacional. Es decir, para nuestra Policía y para nuestra Guardia Civil. O sea, que condecoren a algunos de los mozos más destacados en el golpe de Estado, manda narices, y que lo hagan el mismo día, en que reconocen que han engañado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional con la equiparación salarial. Es algo que todos los españoles pedimos, todos. No son los policías o los Guardias Civiles. Es una cuestión de dignidad. Los que están defendiendo nuestras libertades son los Guardias Civiles y la Policía Nacional. No las policías autonómicas que maldita la obra en que se crearon. Ni las policías locales, que cobran más que un policía nacional que se juega la vida en la línea contra el narcotráfico. Bueno, pues les han engañado. Al final, ha ganado Montoro. Y Zoido no se atrevió ni siquiera a ir a decírselo. Mandó al de Córdoba. Pues ¿por qué no manda al de Jaén, que es Montoro? Aunque sea diputado por Sevilla, todo ahí, entre andaluces, lo están comiendo. A ver cómo lo explican luego al electorado, porque hay muchos policías y Guardias Civiles andaluces. A ver cómo explican que son tres andaluces, el de Sevilla, Zoido, el de Córdoba, Nieto y el de Jaén, Montoro, diputado por Sevilla, o sea, por el joven Arenas, que ellos han traicionado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional porque prefieren premiar y condecorar a los mozos golpistas. El ministro del Interior galardonó ayer mismo a seis agentes de los mozos sin tener en cuenta la colaboración del cuerpo con el intento del golpe de Estado. El delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha sido el encargado de imponer estas medallas. Entre los agentes condecorados se encuentra el comisario francés Javier Gámez Martín, muy cercano al mayor trapero. La Policía Nacional y la Guardia Civil consideran que el Ministerio del Interior ha premiado la traición y la deslealtad. Marcela Topor, la mujer de Puigdemont, será remunerada por la Diputación de Barcelona con 6.000 euros al mes masiva por presentar el programa de entrevistas Tea Time, que empieza a emitirse a partir de Semana Santa. Mientras las empresas que aún siguen en Cataluña están muy pendientes de lo que ocurra en el Congreso del Móvil, el rey llegará el domingo junto a la vicepresidenta. La alerta es máxima ante la amenaza de escraches por parte de los radicales tanto en el recinto como en los hoteles de los congresistas. Bueno, hay una parte tragicómica siempre. Por supuesto, yo siempre he dicho al rey no tiene que ir a Barcelona, no tiene que ir a Cataluña mientras no está asegurado el orden público. ¿Cómo va a estar asegurado el orden público con este gobierno de cobardes? Pues, ¿cómo va a estar asegurado el orden público con estos tíos? Va a Soraya. Pues entonces la inseguridad es segura. Pero bueno, en fin, lo tiene como penitencia, bastante tenemos al jefe del Estado por una vez haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que no hace el gobierno? Que tiene manda narices. Pero en fin, para muchos ha sido el descubrimiento de la monarquía. O sea, que la monarquía sirve para esto. Que no es de ningún partido que defiende a la nación. Exactamente. Exactamente. Cuando funciona bien, para eso está la monarquía. Así que espero que no le den en la cabeza al rey, que como es tan alto, es muy fácil darle. No debería ir. Pero es que es lo último. Claro, también los tabarneses, yo lo entiendo. Los catalanes españoles, no, que no nos abandonen. Que hagas lo que hagas mal. Pero si el gobierno estuviera actuando ya, es decir, si los focos separatistas estuvieran cegados y arruinados, hombre, la cosa cambiaría. Uy, se quejarían, sí, sí. ¿Saben cuánto se quejaron cuando se ilegalizó de Riva Tasuna? Entre dos y tres minutos. Porque a los cuatro minutos ya llegaba la Guardia Civil. Y dejaron de quejarse, ¿eh? ¿Cómo mejoró la situación en el País Vasco? Oye, y ni un euro, nada. No era ilegal, no podían cobrar nada. Oye, ¿cómo mejoró aquello? Fantástico. Pues exactamente lo mismo. Tú ilegalizas toda la estructura golpista en Cataluña, empiezan hasta a volver empresas. ¿Lo va a hacer este gobierno? ¿Este qué va a hacer, hombre? Como dicen de un general venezolano, antes morirá de parto que en el campo de batalla. Vamos a hacer una pausa. Es la mañana. Bueno, Vanessa, ¿cómo participan los oyentes en nuestra tertulia hoy? Muy sencillo. Nos envían una nota de audio al 648-9192-60 y a partir de las nueve y media les escuchamos en la tertulia. Pues más sencillo, pero no fotos. No fotos, ni mensajes de texto. No, no, no. Ni los 100 joteros de paisano delante del Pilar, que es una cosa muy emotiva. Cómo ha mejorado la especie de cabeza. Poquico, ¿verdad? Pero hay que ver qué apostura tienen ahora las joteras. Es impresionante. No es cómo se atreven los catalanes a faltarnos al respeto. Pero, pero de verdad, que es que no nos cabe ni la familia. ¿De acuerdo? Estamos encantados de que también se reproduzcan como nosotros. Pero solo, solo los mensajes de voz. Bueno, y en Iberia... Muchos ya saben que la puntualidad precisamente es la... La clave. La clave en Iberia. Sí, es la aerolínea más puntual del mundo. Se lo recordamos para si todavía hay algún despistado. Y también, además, Iberia Express, esa low cost de Iberia, la más puntual entre las compañías de bajo coste. Algo de lo que se tienen que acordar nuestros oyentes cuando vayan a reservar ese viaje. Claro. ¿De qué es lo que más me molesta en los aeropuertos? Las colas. Esperar. Malditas colas. Esperar y esperar y esperar. Y luego que ves a alguna gente que, por favor, a mi Dios. Bueno, de las colas. Delayed. Pero, ¿cómo que Delayed? Eso con Iberia no pasa. No. Bueno, tienes que tener algo de dinero para ir a los sitios. Tampoco mucho, porque ahora Iberia es muy barato. Muy buenas ofertas. Pero, en fin, ¿qué ahorras con la mutua? Pero mucho. Yo esta mañana me acordaba de esa gente afortunada que tiene la hipoteca pagada. Y que, sin embargo, sigue pagando un auténtico pasizal por el seguro de su hogar. Pues tiene una solución muy fácil. Y es llamar, como siempre, al teléfono de la mutua, al 902-555-485. Porque ahora te van a bajar el precio del seguro de tu coche, de tu moto, el de hogar y también el de vida, Federico. 902-555-485. Vamos, vente a la mutua. Bueno, ya veo a Germán Tetz, veo a Ana Samboal, Fernando Lázaro, que está cumplimentando. Vamos a ver si detenemos al ministro del Interior en los próximos minutos o no. Pero en la tertulia vamos a tratar ese caso. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.